Continuamos con la misión de formalizar la tierra en nuestro país. Esta vez 45 mujeres y 13 hombres en el departamento de Tolima recibieron sus títulos de propiedad en terrenos de 5 barrios que fueron ocupados hace muchos años por estas familias en el municipio de Lérida, al norte del departamento. Desde que inició el programa de formalización de la propiedad hace 10 años hemos entregado 113.735 predios en todo el país para ser más exactos en 400 municipios de 27 departamentos. Y como diría el superintendente Roosevelt Rodríguez cada entrega de títulos se convierte en un motivo de alegría para cada uno de los beneficiarios y por supuesto para la entidad.